Steve Jobs sin duda alguna es un nombre referente en la actualidad como tecnología y principalmente el fundador de esta gran marca que es Apple que nos ha traído iPhones, iPads, Apple Watch, MacBooks y demás tecnología que ha avanzado y nos ha ayudado muchísimo en nuestras vidas y que sin duda por lo menos todos hemos escuchado el nombre de Apple o alguno de estos productos y ya sea que lo ames o lo odies, estos productos y esta empresa sin duda alguna es una pionera en la tecnología y muchos amamos todos sus productos pero en esta ocasión no estamos aquí para hablar del nuevo lanzamiento del iPhone 14 no estamos aquí para hablar del Apple Watch, el nuevo Apple Watch ni tampoco de los nuevos AirPods sin duda alguna estoy aquí para reaccionar a el cabello de eso se trata este canal, de reaccionar a el cabello de Steve Jobs porque Steve Jobs no solamente es referente de tecnología también es referente para muchos en moda aunque ustedes no lo crean, Steve Jobs puso un antes y un después también en la moda y sin duda alguna su cabello también es parte de su imagen por eso hoy voy a reaccionar a el cabello de Steve Jobs el CEO o mejor dicho ex CEO y fundador de Apple, esta gran empresa de tecnología así que si tú quieres ver qué es lo que opino de la imagen de este maestro de la tecnología como fue Steve Jobs, quédate conmigo hasta el final de este video y también no olvides suscribirte aquí a mi canal y seguirme en mis redes sociales porque ahí es donde tú y yo estamos en constante contacto aquí podemos ver esta primera imagen, yo creo que es una de las primeras fotografías cuando se estaba empezando a crear Apple o no sé, creo que ese es su socio, no recuerdo he leído ya la biografía de Steve Jobs pero sinceramente no me acuerdo muy bien de los nombres pero aquí podemos ver lo fascinante de esta fotografía obviamente nos vamos a enfocar en su cabello pero vean lo bien que se ve en esta fotografía de Steve Jobs lo bien que se le ve el cabello de esa forma creo que el largo y el peinado principalmente que tiene en esta fotografía le queda perfecto para su tipo de rostro vemos que su tipo de rostro es un tipo de rostro algo redondo ovalado no es perfectamente redondo, va hacia más la parte redonda pero tampoco es tan ovalado, o sea, no es un rostro tan alargado pero sí tiene esa forma un poco redonda vemos también que su cabello se ve muy bien aunque la fotografía está en blanco y negro el cabello le brilla perfectamente podemos verlo en esta foto y sin duda alguna creo que el largo que tiene en esta fotografía el cabello que tiene en esta fotografía se le ve increíble y me gusta mucho con su apariencia aquí vemos ahora a Steve Jobs con el cabello más largo todavía y algo diferente en la otra fotografía también es que ya tiene más barba ya tiene más barbita ya tiene más abundante aquí ya se la dejó crecer un poco más además del cabello ya le llega prácticamente pues le cubre completamente las orejas en la fotografía anterior no le cubría, le llega apenas sobre la oreja el cabello y aquí ya le cubre por completo la oreja creo que me sigue gustando muchísimo este look sin duda alguna sigo repitiendo que para el tipo de rostro que es Steve Jobs es esta mezcla entre ovalado redondo le queda perfecto su cabello además de todo se ve que estaba muy bien cuidado se ve muy sano este cabello se ve que es de un cabello muy abundante y en compañía de la barba como siempre se los he dicho un buen cabello largo siempre se ve bien con una barba si te sale barba y tienes el cabello largo o te lo estás dejando crecer es el mejor momento y la mejor oportunidad para tener tu barba y aquí vemos obviamente a Steve Jobs agarrando una de las primeras si no es que la primera computadora de Apple bueno si ustedes han visto las películas o han leído su biografía fue como una revolución en la cuestión de computadoras en aquel entonces aquí vemos un Steve Jobs muy diferente incluso pareciera que hasta su peinado cambió un poco o mejor dicho el corte y el largo del cabello vemos la parte de aquí enfrente déjenme hacerles un sí ya chequé la imagen vemos la parte de aquí enfrente esto de aquí está corto va muy diferente digamos que es como si llevara el cabello en capas no lo lleva en capas obviamente pero la parte frontal pareciera que sí no está todo del mismo largo a diferencia de la fotografía anterior podríamos ver que tiene una característica que está casi todo igual el cabello en esta fotografía vemos como la parte de aquí enfrente está un poco más más corta por así decirlo y se va haciendo larga hasta llegar a la parte de atrás es como si fuera en esta forma o sea como si solamente en la parte de atrás fuera lo que llevara largo la parte de enfrente aquí el copete lo lleva corto su peinado se ve también que cambió un poco otra cosa que vemos también diferente en él es que ya no lleva la barba ya no lleva el bigote y vean la diferencia de la fotografía anterior y la fotografía actual que les estoy mostrando como el rostro cambia muchísimo con la barba y sin la barba cuando tienes el cabello largo si me preguntan sinceramente me sigue a mí gustando más el look anterior su cabello largo su barba creo que lo hacía ver muy bien muy atractivo además también entonces creo que este look sí se ve bien pero no tanto y también algo que podemos ver en esta fotografía se alcanza a ver un poco es que las entradas en su cabello comienzan a hacerse presentes y vemos aquí este lado de acá donde no está el copete se ve un poco más de profundidad en su cabello a diferencia de la fotografía anterior aquí vemos como su cabello se va haciendo un poquito más hacia atrás en esta fotografía vemos como su cabello volvió ahora sí que sinceramente no sé cuál sea el orden pero según esta página de internet este sería el orden creo yo vemos también aquí como cambia su rostro pero regresamos aquí tiene el cabello largo completamente que todo pareciera que está a la misma altura el copete está largo también la parte de los lados también aquí vemos que no le cubre por completo la oreja del cabello entonces no sé si será una fotografía antes de la primera fotografía que les enseñé pero bueno el chiste es que algo que también quiero que vean es como su rostro se ve muy diferente aquí por el corte de cabello que llevaba por ejemplo la fotografía anterior donde el cabello pareciera que está corto de enfrente y se va haciendo largo hasta llegar a la parte de atrás por decirlo de alguna manera aquí vemos como prácticamente casi todo su cabello se ve igual pero no tiene barba y también le luce muchísimo su rostro la fotografía anterior creo que estas dos combinaciones entre que tenía el cabello un poco un corte diferente peinado diferente y no tenía barba no me gustaba aquí vemos como si su rostro luce creo que sí es una fotografía un poco más vieja que la anterior porque aquí no se le ve tanto las entradas del cabello ah no es cierto esta fotografía sí es después de la que les enseñé con la entrada del cabello aquí no se le nota tanto las entradas quizás es por el corte de cabello que llevaba antes pero aquí o la forma en que está tomada la fotografía pero no se le nota tanto las entradas y se ve muy diferente y esta fotografía sí es después de la anterior porque aquí es cuando regresa Steve Jobs a Apple aquí vemos un Steve Jobs muy diferente en sus looks aquí a lo que vimos anteriormente o sea sigue manteniendo esa línea como de cabello largo esa línea de cabello pues no corto como podríamos pensar que los hombres bueno aunque en aquel entonces todavía los hombres llevaron un cabello un poco largo y abundante como lo podemos ver en otras personas que están en esta fotografía pero Steve Jobs principalmente vemos como lleva una mezcla de un cabello entre corto y largo es como si Steve Jobs estuviera llevando quizás un ah no me acuerdo como se llama este corte este Mohawk no les voy a dejar el nombre porque ahorita se me fue el corte que está ahorita en tendencia bueno que estaba en tendencia hace unos meses atrás pero pareciera que lleva ese look ¿por qué? porque vemos como el cabello aquí en la parte de enfrente está semi corto no está corto completamente pero no está tan largo como en las otras fotografías y vemos como la parte de atrás está larga y le sobresale aquí a los lados en la parte de atrás entonces vemos como ha cambiado pero sigue manteniendo esta línea de cabello largo se ve un look mucho más limpio si lo queremos llamar así porque no le está cubriendo las orejas pero si se nota que la parte de atrás está larga seguimos viendo un Steve Jobs también sin barba lo que nos hace ver ahora sí como ya la forma de su rostro se ve más redondeada entre que no tiene el cabello a los lados y que no tiene barba ya podemos ver que su rostro es más redondeado que ovalado y aquí es una fotografía más más adelante ya yo creo que a principios de los 2000 esta fotografía por lo que podemos ver aquí ya su rostro también se ve más llenito ya se ve más redondeado también su rostro vemos como su cabello también está medianamente largo algo que quizás no se alcance a percibir en la fotografía pero Steve Jobs aquí ya tenía unas entradas aquí en la fotografía se puede ver un poco de las entradas del cabello que están cubriendo o sea aquí el flequillo está cubriendo un poco la entrada de ese lado la entrada del otro lado pues no la podemos ver por la fotografía pero podemos ver como él está utilizando este look de cabello largo para ocultar sus entradas sigo diciendo que me gusta se ve bien yo creo que quizás me hubiera gustado que tuviera un poco más de cabello largo pero yo creo que se le ve bien porque es como ya una edad un poco más avanzada un poco más diferente no quiero decir que las personas que tengan una edad avanzada o mejor dicho que ya estén en sus 30, 40, 50 no puedan utilizar cabello largo pero aquí vemos como una imagen un poco más sofisticada moderna para en aquel entonces de su cabello largo que llegó a tener un poco en su juventud y además que aquí está utilizando el cabello largo para cubrir sus entradas vean aquí esta fotografía ah y estoy viendo aquí las fechas esta fotografía es de 1996 y vemos como tiene ya su cabello más corto aquí en esta fotografía podemos ver más en específico sus entradas ya no está llevando un flequillo o un fleco largo por lo que ya podemos ver sus entradas sigue teniendo el cabello un poco largo no lo lleva corto pero tampoco es tan 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 largo como en las otras fotografías creo que aquí ya podemos ver una transición de Steve Jobs de llevar el cabello largo medio largo a llevarlo un poco más hacia lo corto ya podemos ver un cambio y una evolución aquí ya Steve Jobs ya tiene barba tiene canas pero algo muy importante vemos como su cabello por su edad también se fue adelgazando vemos que en fotografías anteriores se le veía un cabello muy abundante se le veía un cabello muy bonito y en esta fotografía Steve Jobs ya tiene entradas apenas y tiene cabello apenas y tiene flequillo podemos ver ya su cabello en la parte de aquí enfrente y hasta llegar a la coronilla yo creo que empezaba a caerse aquí ya vemos como las entradas quizás están un poco más grandes su cabello se ha adelgazado se ve perfectamente y ha estado perdiendo cabello en este punto no sé si aquí ya estaba él sufriendo de cáncer y por lo tanto ya estaba en tratamientos por lo que se le estaba cayendo el cabello aquí ya perfectamente podemos ver a lo que me refería yo ya las entradas están más grandes el cabello de la parte central de la cabeza se adelgazó por completo ya prácticamente no tiene cabello en la parte central los lados aún los sigue teniendo y llevando medio corto medio largo no están largos no están cortos pero no es un corte con máquina no es un corte muy cortito de los lados tampoco sigue teniendo ahí como que ese cabellito medio largo todavía y vean esta siguiente fotografía es un Steve Jobs donde se sigue aferrando todavía a su cabello no se ve mal sigo insistiendo no se ve mal a pesar de todo este es un ejemplo para las personas que me dicen oye yo tengo entradas tengo cabello que se me está cayendo o diferentes complicaciones con mi cabello que no tengo vean o sea es un ejemplo de como Steve Jobs sigue llevando un poco de cabello en la parte de arriba pero lo que lo complementa mucho es su cabello de los lados pero lo lleva medianamente largo aquí podemos ver un ejemplo las orejas están casi cubiertas de su cabello la mitad está cubierta de su oreja de cabello se sigue viendo bien lleva un rostro muy limpio sin barba aquí podemos ver una diferencia hay una transición en que también se le hace ver bien sin barra su rostro una cosa es que si tuvieras barba también podrías complementar mucho este look para así poder dar un equilibrio más a la cuestión de que como te falta cabello acá arriba pues acá abajo lo estás llevando si tienes barba y te va a servir bien también ahora sí ya vemos una transición completamente diferente de Steve Jobs sin cabello largo en los lados ya un cabello corto sin cabello en la parte de arriba prácticamente ya es inexistente ya desapareció ya solamente quedan unos tres pelitos aquí arriba pero aún así bueno creo que se le sigue viendo bien este look y pues bueno aquí ya desgraciadamente es una fotografía que sí yo conocí así a Steve Jobs yo vi las presentaciones de Steve Jobs y todos los productos Apple y todo lo que fuera presentando pues aproximadamente por ahí del 2008 que fue cuando tuve mi primer iPhone y creo que que aquí ya es la imagen que yo recuerdo mucho de él ya muy delgado ya prácticamente pelón ya prácticamente sin cabello y esta es es ya un Steve Jobs sin cabello podemos ver en la parte de arriba la parte de los lados ya no tiene cabello y creo que es así como muchos de nosotros lo hemos recordado y lo conocimos también principalmente pues bueno de Steve Jobs podemos analizar y checar el cómo él en su juventud tuvo muchísimo cabello cómo supo aprovechar cada segundo y cada momento que tuvo cabello por lo que vemos en las fotografías él experimentó mucho con sus looks relativamente largos todos modificando algunos aspectos lo que modificaba mucho también la imagen de su rostro pudimos ver como un simple detalle como el llevar el cabello corto de aquí enfrente y solamente la parte larga o sea como si se fuera desvaneciendo de lo corto de aquí enfrente a lo largo de aquí atrás con barba sin barba podemos ver cómo todos esos aspectos en la imagen de una persona cambian aunque parezcan mínimos cambios son muy importantes y significativos incluso el momento en que nosotros nos cambiamos nuestro fleco de que si lo peinábamos todo el tiempo para el lado derecho y ahora lo cambiamos para el lado izquierdo también va a cambiar y modificar mucho nuestra imagen nuestro rostro la forma de nuestro rostro pudimos ver cómo él en un principio se veía obviamente estaba más joven pero se veía un rostro ovalado circular y después con el paso del tiempo obviamente ganó un poco más de peso y su rostro se volvió más redondo pero también al mismo tiempo su cabello se fue recortando se fue haciendo más corto por lo que pudimos apreciar un poco más la forma de su rostro lo que cambiaba por ejemplo si tú llevas un flequillo aquí en tu rostro y llevas el cabello largo de acá va a ser tu rostro un poco no tan redondeado sino un poco más ovalado si lo queremos llamar de alguna forma en su caso que era una forma redondeada ovalada podíamos apreciarlo perfectamente hasta que después vimos que su rostro era un rostro completamente circular porque pues ya no tenía cabello en los lados que le ocultara un poco lo circular de su rostro incluso también de él podemos ver que aunque tengan el cabello que se les esté cayendo aunque tengan entradas en su cabello también pueden llevar el cabello largo y aprovechar a su favor el cabello largo quizás ocultando un poco las entradas de su cabello vemos también cómo se fue adelgazando su cabello y cómo fue perdiendo el cabello en el proceso quizás de la edad o quizás de la enfermedad con la que tuvo y pues bueno muchachón esto es todo por el video del día de hoy esto es algo que bueno Steve Jobs en su juventud fue alguien que tuvo un muy buen cabello sabía que era muy bien cuidado y obviamente pues desgraciadamente al final pues lo perdió el cabello pero sin duda alguna él creo que es un referente para muchos de nosotros su look sin duda alguna es un look atemporal porque es un look muy característico quizás de por ahí de los 70's pero actualmente podríamos seguir llevando ese look de cabello largo y te vas a ver muy bien sin duda alguna así que Steve Jobs también es un referente no solamente en tecnología sino que también en la moda en los peinados en la ropa porque aunque ustedes no lo crean impactó y impacta mucho la forma en que él se vestía en cada una de sus presentaciones de algún nuevo iphone de alguna nueva ipad o cualquier cosa así que ya sabes esto es todo por el video del día de hoy muchachón espero te haya gustado y es un video reaccionando recuerda que aquí reaccionamos al cabello de famosos celebridades y youtubers o cualquier persona que tú quieras aquí vamos a estar reaccionando en esta sección déjame acá abajo en los comentarios de qué otro famoso de qué otra celebridad quisieras tú que yo estuviera reaccionando en esta ocasión tuvimos a el maestro de la tecnología steve jobs yo amo apple yo amo los productos de apple y estoy al igual que muchos de ustedes al pendiente de sus lanzamientos como fue el día de hoy del nuevo iphone 14 y el nuevo apple watch y los nuevos airpods déjame también bien acá abajo en los comentarios qué opinas de este nuevo lanzamiento de este nuevo iphone de esto de nuevo apple watch por ejemplo ultra quiero saber todo sobre la tecnología y tus opiniones también no olvides suscribirte aquí a mi canal no es un canal de tecnología no es un canal donde hablamos sobre cabello cuidado personal cuidado de la imagen cuidado de la piel cómo vestirse y cómo verte mucho mejor en el transcurso del tiempo y reaccionamos también al cabello de famosos celebridades para que así tú sepas cómo puedes cuidar y cómo puedes adaptar estos looks y aprendiendo de otras famosos y otras celebridades cómo puedes mejorar tu cabello y aprovecharlo si te sientes identificado con algo de las características de ese famoso también no olvides darle like para yo ser el que te gusta esta sección de reaccionando al cabello de famosos y celebridades y pues déjame acá bajo en los comentarios tu opinión sobre Steve Jobs nuevo iPhone nuevos AirPods y nuevo Apple Watch recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!